Dándole continuidad a las capacitaciones virtuales ofrecidas por el Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría de la Administración, quienes habla el licenciado Miguel de Jesús Rodríguez Guerra, jefe encargado de la Secretaría Provincial de Cocle. En este momento, tengo el agrado de presentarles a la licenciada Doris Elvira Solanilla Fernández. La licenciada Solanilla Fernández es egresada de la Universidad Tecnológica de Panamá, donde obtuvo su título de licenciada en redes informáticas. De la misma casa de estudio, obtuvo un técnico en ingeniería con especialización en redes informáticas. Cuenta con diversos posgrados, entre ellos a destacar, posgrado en docencia superior, posgrado en entornos virtuales de aprendizaje, así como un profesorado en educación media y diversificada. Cuenta también con maestría en docencia superior, así como maestría en gerencia informática con énfasis en seguridad computacional. Cuenta con diversas experiencias a laborar, entre ellas a destacar, coordinadora provincial de capacitación de la Caja de Seguro Social en la provincia de Cocle, coordinadora provincial de redes y telecomunicaciones en la Caja de Seguro Social también en la provincia de Cocle, así como capacitadora de la Academia Cisco de Panamá. Con ustedes, la licenciada Doris Elvira Solanilla Fernández. Mi nombre es la comunidad YETEX, hoy vengo a hablarles acerca del emprendimiento y las redes sociales. Si tú eres un empresario o eres una persona que está iniciando un proyecto de negocio y deseas promover tu producto o promover tu servicio, qué mejor que poder utilizar las redes sociales como ese medio o ese recurso para poder llevar ese servicio o ese producto a la mayor cantidad de personas y así poder tener una amplia gama de clientes en tu negocio. El emprendimiento pues hoy se ha vuelto un boom para nosotros los panameños y todo a nivel mundial que vivimos con esta crisis de la pandemia, pues hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que ver otras oportunidades, hemos tenido que ser creativos en muchas ocasiones. Y si tal vez tú tenías esa idea o tenías esa pequeña pues iniciativa muy dentro de ti, pues este es el momento propicio para poder potenciar esa idea de negocio y qué más que utilizar los medios o los recursos que tenemos a nuestra disposición como lo son las redes sociales. Las redes sociales, fíjense que es el entorno ideal para tu negocio. Si tú estás promoviendo ya sea un producto o un servicio, un servicio de restaurante, un producto tal vez pues de granja, o sea cualquier tipo de producto o servicio, nosotros tenemos que tomar en consideración las redes sociales como ese medio o ese mecanismo gratuito para poder llegar de manera masiva a la mayor cantidad de personas posibles. Y si eres emprendedor no puedes dejar de utilizar las redes sociales como ese medio para poder alcanzar esa meta, ese proyecto, ese sueño que te has planteado tal vez por mucho tiempo y que hoy en día pues vas a tener la oportunidad de poder desarrollar todas esas ideas, todo ese conocimiento pues que tenías dentro a través de este medio. Existen diversos tipos de redes sociales, así que pues nosotros tenemos una gama infinita para poder potenciar ese producto o ese servicio. Inicialmente pues tenemos que saber qué son las redes sociales. Fíjense que las redes sociales en el mundo virtual son sitios o aplicaciones que operan en niveles diversos pero siempre permitiendo el intercambio de información entre personas y o empresas. Las redes sociales nos van a permitir poder interactuar con otras personas, poder interactuar con potenciales clientes, poder interactuar no solamente con el entorno que tenemos cercano o el entorno que nos rodea, sino poder expandir ese producto, ese servicio a una gran cantidad de personas de diferentes clases, de diferentes niveles, edades, etc. Entonces esto, poder utilizar ese medio y poder nosotros elaborar un contenido que nos permita captar la mayor cantidad de personas es sumamente importante. Por eso es importante conocer los conceptos de las redes sociales, conocer la gama de redes sociales que tenemos en este momento, cuáles son aquellas aplicaciones que nosotros podemos evaluar que pueden ser utilizadas con mayor frecuencia para nuestros clientes y que nosotros podemos llevar ese producto o ese servicio para que pueda ser aprovechado o ser visto, ser conocido por la gran mayoría de personas o los clientes que nosotros pretendemos o las personas a las cuales nosotros pretendemos llevar ese producto. Fíjense que son plataformas que se crearon también para poder relacionar empresas, para poder relacionar clientes, abriendo caminos a la interacción, por ejemplo, para poder anunciar productos o servicios. Entonces es una vía en este momento gratuita. Obviamente dentro de las redes sociales nosotros vamos a encontrar tal vez algunos servicios un poco más especializados que muy probablemente sí van a tener un costo, pero va a ser un costo mínimo. Y esto es muy importante tomar en cuenta cada una de las oportunidades o las fortalezas que tienen estos medios para poder llevar a cabo nuestro proyecto de emprendimiento. Algunos datos interesantes que nosotros podemos encontrar en las redes sociales, por ejemplo, en Latinoamérica, nosotros podemos ver que la mayor o el líder en cuanto a temas de redes sociales es el Facebook, una de las redes sociales que mayormente se utiliza a nivel de usuarios y a nivel de empresas, no solamente para poder establecer relaciones sociales entre personas, comunidades, sino también que el Facebook es una aplicación o una plataforma que es muy utilizada por las empresas y muy vista por los usuarios para poder buscar productos o servicios que sean de su necesidad o sean de su agrado en un momento determinado. Entonces, en esta gráfica que es de fuente de Latino Barómetro, nosotros podemos encontrar el porcentaje de uso de las redes sociales específicamente de nuestro medio que es el área de Latinoamérica. Vemos que el Facebook tiene un 60% de aceptación o de uso, el Snapchat, que también es otro tipo de red social, el 7%, el YouTube, el 36%, el Twitter, 12%, el WhatsApp, que también se categoriza dentro de las redes sociales, tiene un uso del 64%, obviamente porque podemos utilizar el WhatsApp en los dispositivos móviles y la mayor cantidad de personas o la gran mayoría de personas que tienen un dispositivo o un smartphone descargan, lo primero que descargan es el WhatsApp para poder comunicarse, interactuar, generar grupos de trabajo, etc. También tenemos el Instagram, que también es una red social muy utilizada, ha tenido un auge bastante importante en estos últimos años y también el Instagram fue adquirido por Facebook, que es un dato interesante, hace poco y esto realmente nos permite también esa plataforma de interacción con tanto el Instagram como el Facebook para poder nosotros promover algún producto, algún servicio, algo que nosotros quisiéramos dar a conocer a una población determinada. El LinkedIn, obviamente, pues también es otro tipo de red social, ya son redes sociales pues de menor uso, pero son dirigidas específicamente a un grupo específico, como por ejemplo el LinkedIn, generalmente nosotros vamos a encontrar información acerca de profesionales, personas que se dedican o tienen cierta especialidad en algún área específica, entonces se desarrolla como una especie de, podríamos decirlo, de currículum o hoja de vida de ese profesional y lo montamos a través de una plataforma y de esa manera pues podemos crear comunidades de profesionales con actividades similares para poder compartir información, promover conocimientos, etc. Y bueno, también hay un grupo de personas que es un 28% que no utilizan ningún tipo de red social. Entonces estos son datos interesantes y que pueden a nosotros funcionarnos en el momento en que iniciemos ese proyecto de emprendimiento, poder conocer estos datos y saber a dónde nosotros tenemos que enfocar ese producto, ese servicio, obviamente buscando el espacio o la plataforma que mayormente se utiliza en nuestro medio y poder entonces utilizar esa información para promover nuestro proyecto de emprendimiento. También es importante tener conocimiento de para qué nuestro entorno utiliza las redes sociales. Fíjense que la mayor cantidad de personas o el 65% de la población latinoamericana utiliza las redes sociales para buscar información. Otro 65% para informarse de temas actuales, un 55% para divertirse, un 52% para aprender, un 30% para conocer personas y un 28% para promover una profesión. Entonces existe un alto índice de personas que utilizan las redes sociales para buscar información y dentro de esa información pueden estar nuestros proyectos de negocio, el servicio que nosotros podamos brindar, que puede ser una necesidad que tenga un grupo de personas en un momento determinado y nosotros podamos solventar esa necesidad a través de la promoción de nuestros servicios o de nuestros productos. cada red social es un mundo diferente, todas las redes sociales van a tener un público diferente, por ejemplo las redes sociales de Twitter generalmente las personas lo utilizan para poder comentar noticias del momento, a pesar de que Twitter ha sido una red social que en los últimos tiempos ha tenido una baja, sin embargo no deja de utilizarse y actualmente pues una de las redes sociales que las personas utilizan mucho para comentar temas actuales de noticias, comunicaciones que se hagan en el instante, obviamente por la limitación de caracteres que tiene esta red social, el Facebook que sigue siendo el líder dentro de todas las redes sociales y que por ser una plataforma líder pues permite diversas diversas, tiene diversas características que van a permitir por ejemplo a usted que es emprendedor o a usted que está desarrollando un proyecto de emprendimiento, poder utilizar cada uno de estos recursos para promover su producto o promover su servicio, inclusive esto nosotros podemos generar estadísticas que nos van a permitir el grado de aceptación que va a tener nuestro sitio, nuestro producto en un público determinado, generar encuestas, etcétera ¿verdad? Entonces estas redes sociales pues todas son un mundo diferente, todas tienen características similares pero también muy diferentes y van a tener también un público distinto ¿no? Un público distinto, entonces hay que evaluar primero el tipo de proyecto o el tipo de producto que yo voy a promover y la red social que me favorece para yo poder elaborar ese contenido y montarlo sobre esa plataforma. Vamos a hablarles solamente de las tres redes sociales más importantes que hay actualmente, el Facebook por ejemplo, como bien se lo mencionaba, es una de las redes líderes a nivel mundial, el Facebook de Lejos es la red social más popular del planeta, esta es la red social más versátil y completa donde puedes generar negocios, conocer gente, relacionarte con amigos, informarte, divertirte, debatir, o sea entre diferentes actividades que puedes hacer a través del Facebook. Para las empresas pues obviamente una empresa que no esté dentro del Facebook pues es como nada ¿no? Entonces es importante cuando nosotros vamos a elaborar un proyecto pues siempre tomar en consideración las redes sociales y obviamente tomar en consideración las redes sociales más populares, más vistas, más versátiles, más fáciles de manejar. Y entonces pues en este momento pues el Facebook nos ofrece todas estas posibilidades, podemos desarrollar distintas estrategias de marketing digital para poder subirlo y montarlo en esta red y que llegue a la mayor cantidad de personas. Obviamente pues una vez que nosotros entramos a la red podemos configurar el perfil de seguridad que queremos llevar a cabo para poder promover todo ese producto o ese proyecto que tenemos en mente a través de esta red social. Es muy importante cuando usted ya pues tiene toda la parte tangible de su negocio, el logotipo, los valores, la visión, la visión de su empresa, los tipos de productos o servicios que usted va a ofrecer pues elaborar o planificar ese diseño para poder montarlo a través de las redes sociales y que al final las personas que van a acceder a su sitio o a su sitio de Facebook, puedan entender de qué se trata su negocio, esa va a ser su imagen, va a ser su primera cara. Entonces es importante planificar ese contenido que usted va a montar, planificar el logotipo, planificar las fotos, planificar las ofertas, planificar las páginas que usted va a adherir a ese contenido de Facebook. Entonces todo esto conlleva un proceso de planificación y un proceso de conocer muy bien el tipo de red social a la cual usted va a darse a conocer como promotor de un servicio o de una empresa o como desarrollador de un proyecto de emprendimiento. El Instagram pues sabemos mucho pues ya en este momento pues cuentan con una cuenta de Instagram, sincronizan su cuenta de Instagram con su cuenta de Facebook. Fíjense que el Instagram fue una de las primeras redes sociales de acceso móvil, solamente su objetivo principal al acceso móvil porque hoy en día nosotros vemos que podemos ver o visualizar esta red social a través de nuestra computadora portátil o cualquier otro dispositivo, publicar fotos, videos, tener seguidores. Entonces todo lo que tiene que ver con la planificación del contenido que nosotros vamos a elaborar, las horas en que vamos a montar ese contenido también es muy importante. Si nuestro producto va dirigido a una persona de cierta edad pues tenemos que tener en consideración que las personas trabajan, de que hay una hora pues en la cual esa persona va a estar en su casa, pues vamos a elaborar el contenido de tal manera de poder montarlo a una hora específica y poder tener la mayor cantidad de visitas o personas que van a visualizar ese contenido, esa historia que usted va a promover dependiendo del producto o servicio que usted desarrolla y el público a quien va dirigido. Entonces es muy importante planificar el contenido, tener un contenido muy dinámico, no siempre pues esto, si usted está promoviendo por ejemplo ventas de algún tipo de producto, no siempre estar poniendo contenidos muy monótonos, sino que tratar de buscar la manera de generar contenido dinámico, contenido que agrade a la vista, contenido que lleva un mensaje no solamente de producto, sino de valor de producto que voy a mostrárselo un poquito más adelante. Pero sí es importante pues tener en consideración que el uso de las redes sociales no solamente involucra el conocer la red social, sino involucra también el usted poder desarrollar ese proceso de planificación para poder montar su contenido en la red social. Entonces fíjense que existen ciertas estrategias como por ejemplo lo que les acabo de mencionar, mejorar tu contenido, o sea hay que ver o tienes que estar muy pendiente del contenido que vas a montar en tu red social. Un contenido variado, atractivo, continuo. Las personas visitan las redes sociales siempre, tu red social o tu página o tu sitio siempre y cuando tu contenido sea dinámico. Si es un contenido monótono, si es lo mismo todos los días, pues seguramente la gente se va a aburrir y va a dejar de visitarte o va a dejar de seguir. Entonces enfócate en crear contenidos originales, auténticos, que demuestren quién eres tú, quién es tu empresa, qué promueves, qué valores promueves. Publica en horas adecuadas, como bien te lo había comentado. El WhatsApp, esto también es una red sumamente importante. Fíjense que está dentro del top de las redes sociales. Generalmente pues nosotros utilizamos el WhatsApp para intercambiar información, hacer videollamadas, hacer grupos de llamadas, pero también el WhatsApp tiene otras funciones, especialmente para los emprendedores, para aquellas personas que tienen algún tipo de negocio que se llama WhatsApp Business. El WhatsApp Business también es una aplicación gratuita, la puedes descargar de internet y te brinda diferentes herramientas para ayudar a administrar tu empresa de manera más eficiente, más eficaz. Entonces puedes investigar, puedes averiguar un poquito más acerca de esta plataforma que te va a permitir esto, entre otras cosas, generar catálogos. Eso lo puedes hacer a través de tu dispositivo móvil, a través de tu página web. Si has pensado crear una página web, un sitio web para poder promover tu servicio o utilizar alguna de las redes que nosotros ya tenemos disponibles. Crear enlaces directos para que puedan comunicarse directamente a tu número de teléfono desde un sitio que tú hayas colocado ese enlace. Y de esa manera las personas podrán contactarte no solamente a través de teléfono a teléfono, sino también a través de una aplicación, a través de un sitio web, poder contactarse inmediatamente con tu negocio o tu empresa de manera directa. También esto, se pueden generar plantillas para mensajes. Por ejemplo, si tú tienes ya la aplicación instalada y las personas desean comunicarse contigo, pues tú puedes generar o puedes utilizar lo que son las herramientas de mensajería y generar plantillas de mensajes de bienvenidas a tu negocio, de gracias por visitarnos o si deseas alguna otra información, puedes inscribirnos a tal correo. Estos son los productos que nosotros brindamos. Puedes generar opciones para poder atender de manera inmediata las consultas o las inquietudes que tengan tus clientes acerca de tu negocio o acerca de tu producto. Entonces, a través de esta herramienta, pues nosotros podemos poder darle una respuesta mucho más rápida a nuestro cliente sin necesidad que el cliente tenga que esperar un horario fijo de trabajo de 8 a 4 o de lunes a viernes, sino que nosotros vamos a estar prácticamente las 24 horas para nuestros clientes o nuestros potenciales clientes. Entonces, son herramientas súper interesantes que puedes utilizar para poder potenciar y crecer tu proyecto de negocio. Importante en el branding social. Este es un tema que no hay que dejar de dejarlo atrás o dejarlo como muy... o no prestarle mucha atención. Generalmente cuando nosotros vamos a emprender un negocio, nosotros nos enfocamos mucho en lo que vamos a brindar. Pero en muchas ocasiones olvidamos que detrás de ese proyecto, detrás de ese producto, detrás de ese servicio, también está la parte humana. Entonces, en el marketing digital es muy importante tomar en cuenta el valor que va... el valor agregado que puede dar tu producto o tu servicio. Ya tenemos la parte tangible que es el logo, que es el sitio, las ofertas, pero no es tan recomendable cuando nosotros vamos a utilizar las redes sociales, bombardear, por decirlo así, al usuario de ofertas, 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 ofertas del producto. Es muy importante también ver la parte humana. O sea, ¿qué valor brinda ese producto? Por ejemplo, si tú vas a promover una televisión, o sea, contar una historia de vida sobre la persona que adquirió esa televisión. El trabajador que llega tarde de su casa, que se sienta con sus niños a ver la televisión. O sea, ese tipo de cosas, la parte emocional del producto, el valor agregado que puede agregar ese producto es muy importante. Y eso tienes que tomarlo en consideración cuando vas a generar contenido para tus sitios o redes sociales. También es importante la parte emocional. A veces nosotros para poder atraer clientes no necesariamente tenemos que estar hablando de nosotros, de nosotros, de nosotros, sino más bien nosotros poder tener esa empatía con ese cliente o ese potencial cliente que va a adquirir nuestro producto o nuestro servicio. Y para eso, pues también es importante dar un poquito de nosotros. Asesorías, podemos desarrollar contenidos de asesorías, contenidos de capacitaciones, contenidos de conocimiento dentro de nuestra especialidad para que el cliente no solamente vea que nosotros estamos con el interés de ganar dinero, sino que también nosotros tenemos el interés de aportar hacia las personas. Entonces, esa parte emocional es muy importante. Y si ustedes logran planificar todo ese contenido, aunque sea una o dos veces a la semana, poder generar ese tipo de contenido, ustedes van a tener muchos seguidores, van a tener personas que se van a interesar en su proyecto de negocio, personas que se van a interesar en su producto. Y definitivamente, pues, de poco a poco van a ir creciendo. Esto no es algo tan fácil ni que se construye en una semana. Esto es un proceso que lleva días de planificación, inclusive meses de planificación, pero vale la pena porque si usted desarrolla un buen proyecto de contenido dentro de sus redes sociales, que no solamente involucre la parte de sus productos, ofertas, sino que involucre la parte humana y que tome en consideración a su cliente potencial, pues su negocio va a ser un éxito. Bueno, tome en cuenta el branding y algunas de las redes sociales que sabemos pues que están a la disposición para nuestros proyectos de emprendimiento. Me ha gustado mucho haber conversado con ustedes. Soy Dori Solanilla, CEO de JETEC Comunidad, Gerente General de JETEC, de Brindo Sistemas de Información.